Buen día para los estudiantes del grado décimo. Vamos a ver el tema estadística, los temas de estadística. Entonces recuerden que esta es la clase número 1, clase 1 del segundo periodo. Vamos a ver los temas que nos tocan este periodo. Los voy a escribir acá y ya saben que todo lo que aparezca registrado acá, ustedes lo van a escribir en sus cuadernos. De igual manera los que van a tener otros videos de apoyo, se necesitan complementar y eso. Aparte del taller que les coloca, que también pueden complementar la teoría. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Primero, medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Segundo, medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Tercero, medidas de localización. Y cuatro, análisis de las medidas de localización. Estos son los cuatro temas que nos corresponden en este segundo periodo. Entonces, ya que ustedes están en sus casas, tienen la tranquilidad, tienen allá el tiempo, disponen del tiempo para que entiendan bien el tema, hagan bien los ejercicios, traen bien en el cuaderno. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, sea por la plataforma, un mensaje o con la coordinadora, ella también me comunica. ¿Sí? Lo importante es que trabajen en casa. Son temas sencillos. Como ustedes están en el grado 10, lo que fue octavo y noveno, estos temas ya los vieron. De pronto, si nos olvidó, pues entonces vamos a retroalimentar para luego así trabajar antes en 10. Es muy sencillito, lo único que tienes que tener como esa voluntad, tener su implemento, recordar que son tablas, tener su lápiz, tener su calculadora, para que todo salga bien. Entonces, vamos a empezar con ese primer tema. Yo les explicaré el primer tema, les dejaré el taller, les calificaré el taller y de ahí miramos si hay dudas o no hay dudas o ustedes me las hacen saber. Vamos a probar que esto no lo entendí y eso. Aquí en las medidas de tendencia central, lo vamos a ir en dos partes. Primero, para datos no agrupados, que lo vamos a ver hoy, y luego para datos agrupados, ¿sí? Entonces, para que ustedes recuerden bien, ¿sí? Porque podemos decir que no, que eso no lo vieron, que eso no se lo enseñaron. Entonces, vamos a hacer, a dividirlo en dos para entenderlo bien. Entonces, puede dar solamente medidas de tendencia central. Son tres, yo creo que ustedes recuerdan. Primero, media y métrica, después la moda y después la mediana, ¿sí? Entonces, vamos a recordar qué son y cómo se resuelve y les voy a hacer el ejemplo, para que les quede más sencillo. Entonces, primero, la media y métrica. Esa es la medida y métrica, ¿sí? La primera. Esa es muy sencillita, es como cuando sacan la nota. ¿En qué consiste la medida y métrica, ¿sí? Voy a hacer acá la formulita general, ¿sí? Es igual a la sumatoria de los datos, sumatoria de n's. Aquí, por ejemplo, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, ¿sí? Divido en el total de datos que anotan. ¿Sí? Como cuando ustedes sacan las notas. 5 más 4 más 3, divido en 3. Esta es la media y métrica, muy sencillita. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Esto es, notas de estudiantes. Notas de estudiantes, para la tablita. Niño. Y el valor de la noche. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Sacaron 6, 5, 4, 3, 1. 7.0, 6.1. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la tablita Ya sabe, usted siempre Hacen su tablita en la casa Con las reglas Que les quede bien bonita Que cuaderno bien presentado ¿Sí? Ahí tenemos la tabla ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la medida ¿Sí? Pues si vemos que las notas Parten, aquí hay tres Unos, aquí es el que tomaron como base De uno a diez Hoy en día se sabe que es de uno a cinco Hay colegios, todavía en tu lugar Que traen de diez a cien Bueno, aquí la tomaron De uno a diez, entonces vamos a Llegar la medida de métrica Eso, colocamos Símbolo Y sumamos cada una de las notas Seis punto cero Más cinco punto cuatro Más tres punto uno Más siete punto cero Más seis punto uno ¿Cuántas notas? Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Sí? Esa la podemos aplicar de manera individual Si hubiera sido un niño que hubiera dado cinco notas Se puede aplicar la medida de métrica Si fueron cinco niños Pues este es un promedio De cómo le fue al grupo De estos cinco estudiantes Entonces Utilizamos la calculadora Siempre hay que tener la calculadora Porque la mayoría tienen en diez Y uno que ve no las traen Entonces es como Para que eso Sea en casa O cuando vuelvan al colegio Siempre hay que tener la calculadora Entonces Seis punto cero Más cinco punto cuatro Más tres punto uno Más siete Más seis punto uno Igual Divido Divido En cinco Es cinco punto cincuenta y dos ¿Sí? Cinco punto cincuenta y dos Esta es la medida de métrica Muy sencillito Es un Cuando acabamos el promedio de notas Todo el mundo aplica la medida de métrica Sino que De pronto no conocen el nombre que se le da A ese proceso Pero esa es la medida de métrica Sumar El número de datos que nos dan Dividido en el total de datos Y es muy sencilla La medida de métrica Vamos a ver la segunda Vamos a ver La muda La muda Aquí se representa La misma X Pero con Y Está Vendo aquí Encima de la X Esto es muda Y es la más sencillita Es el dato ¿Sí? Que más se repite Es el que más se repite Vamos a hacer un ejemplo De todos modos De todos modos En el taller que ustedes van a encontrar En la plataforma Ustedes van a escribir El concepto de cada uno De los parámetros De la medida de tendencia central De la media de métrica De la muda De la medida que usted va a escribir El concepto de cada uno Por lo que yo les digo ¿Sí? Es el valor que más se repite El dato que más se repite Y le hago el ejemplo Y ustedes en su cuaderno Hacen la teoría ¿Sí? De aquí un ejemplo ¿Sí? Calificaciones Y número de alumnos ¿Sí? Dentro de una obra Se calificaron Cierto número De estudiantes Y esta forma Unos sacaron Dos Los que sacaron Dos Fueron dos Los que sacaron Tres Cuatro Los que sacaron Cuatro Fueron cinco Los que sacaron Cinco Fueron ocho Los que sacaron Seis Fueron nueve Los que sacaron Siete Fueron tres Los que sacaron Ocho Fueron cuatro Y los que sacaron Nueve Fueron dos Esto es lo mismo Esto es una tablita Ustedes ya la hacen Con su reglita Bien bonita Entonces Nos dice Que la moda Es el valor Que más se repite Entonces Miramos En estos En el número De estudiantes ¿Cuál es el número Más alto O el mayor Que son las veces Que repite Entonces Vemos que es el nueve Si Entonces aquí la moda X El moda Es igual A nueve Si Entonces si esto es un grado Entonces uno puede Decir A ver Aquí se va a poner Si saben bien la tablita Que les quede bien ordenado ¿Listo? Entonces vemos que Este grado Estas calificaciones El mayor número De estudiantes O sea Por ahí Todo la pasó O sacó seis ¿Si? Es un grado ¿Si? Aceptable Si Si nos preguntan ¿Quién sacaron diez? Ninguno ¿Cuánto la perdieron? Dos ¿Si? Entonces La estadística Siempre nosotros La íbamos trabajando Y más cuando hablamos En clase Sobre las notas Si no que Vengo Le damos Esos nombres De medida de tendencia central Y la vamos clasificando Pero ya la hemos trabajado Entonces Esta es La moda Muy sencillita Que más se repite Y eso es todo No es nada complicado De las tres Las más sencillas Recuerde que esto es para datos Que no Son agrupados Y la tercera Que es la medida Vamos a ver La tercera Y la media La media La mediana Es un valor medio Y esta se representa Vamos a colocar La misma X Y en la parte superior Hacemos Con una curvita Esta es la mediana ¿No? Que es el valor central Se presentan De dos maneras Para calcular Cuando Los números de datos Son pares Y cuando son impares Entonces yo le voy a hacer Un ejemplo Con cada uno Para que ustedes Les quede bien claro Como calcular ¿Sí? ¿Sí? De acá Voy a colocar acá Cuando los datos Son impares Cuando los datos Son impares En el centro ¿Sí? Vean una serie De datos Tres 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 Cuatro Dos Tres Dos Uno Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y uno Entonces nos dan Esta serie de datos Que ya no empiezo A impares Porque hay trece datos Lo primero que hay que hacer Es ordenar Es ordenar De menor A mayor ¿Sí? Te lo vamos a ordenar Les colocamos los unos ¿Cuántos no hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Quién viene los dos? Uno Dos Tres Uno Dos Tres Más nueve ¿Sí? Uno Dos Tres Cuatro Siempre con calma Cuando estemos ordenando Si nos comemos un trato Todo queda mal ¿Sí? Y miramos Un Tres Dos Tres ¿Sí? El cuatro Es contamos Verificamos Déjanos trece datos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Dice que el valor central Buscamos Dos Cuatro Seis Acá hay seis Dos Cuatro Seis Acá hay uno Dos Esto es cuando los datos son impares Ahora cuando los datos son impares Cuando los datos son impares Vamos a hacer un ejemplo Cuando los datos son impares Cuando los datos son impares Entonces tenemos Tres Cuatro Dos Tres Dos Uno Uno Dos Uno Uno Dos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Datos Son pares Entonces aquí igual a la mediana Entonces buscamos los valores centrales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí va el cinco Entonces estos dos Son los valores centrales ¿Si? Entonces Aquí X Va a ser igual Vean Lo que yo hice ¿Qué se me olvidó? Ordenar De menor a mayor No lo ordenemos Entonces no hay ningún problema Hay que ordenarlos Igual que hice acá arriba Uno 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 Dos Cuatro Cinco Uno ¿Cuántos dos? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuántos tres? Dos Uno Y uno Y un cuatro Muy importante Si yo no lo hubiera ordenado Si hubiera tomado estos dos Era uno más uno y yo en dos Hubiera dado uno Y aquí nos va a dar diferente Entonces siempre tener cuidado De hecho ordenar De menor a mayor Siempre Para hallar la mediana Hay que ordenarlos De menor a mayor ¿Cuántos dos? Entonces ahora sí Lo dejamos X Miramos Los valores centrales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero los valores son Los dos valores centrales son estos Entonces Dos Más dos Dividen En dos datos Dos más dos Cuatro Y en dos Dos ¿Si? Y esas Son las tres medidas De tendencia central Que vimos hoy Entonces tener cuidado acá Ya saben que hay que Ordenarlos de menor a mayor Antes de hallar valor central Te recuerdo que fueron tres La media aritmética Que sumamos todos los datos Y vemos en el total De datos La moda Que es el dato que más se repite Y la mediana Ya sea para algo impares O pares Entonces yo en la plataforma Les llevo el taller Ustedes practican Si no entienden nada O si olvido algo Yo les tomo Les voy a dar otro video de apoyo De ahí de los que aparecen en YouTube Pero igualmente Ustedes me hacen la consulta Pues yo el tema muy sencillo Pero bueno Sustén cada uno Que le presten atención Y eso Entonces ahora que están en casa Pues trabajen Pónganle juicio Con paciencia Y verá que todos lo entiendan Bueno Que estén bien